Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing y un repaso de características del teléfono Samsung Galaxy J2 J2 Prime de 16 GB Así que pues bien, comencemos Ok, antes de comenzar hay que decir que este teléfono para lo estándar que hay ahorita en el mercado es un teléfono gama baja con la diferencia de que en el nombre lo deja muy claro es la versión de 16 GB del J2 Prime porque la versión anterior era de tan solo 8 GB y la memoria se llenaba pues súper rápido este teléfono cuenta con una pantalla de 540 x 960 píxeles lo cual es una resolución bastante, bastante baja pero que pues para personas que utilizan el teléfono para cosas básicas y no les interesa tanto tener una buena cámara o una buena resolución de pantalla les puede funcionar bastante, bastante bien la memoria es de 16 GB como ya les dije la memoria RAM es de 1.5 GB y es expandible la memoria interna mediante tarjeta SD hasta 256 GB cuenta con un sistema operativo Android 6.0 MassMeroes y un procesador Quad-Core que corre a 1.4 GHz la batería de este teléfono es de 2600 mAh cámara frontal de 5 megapíxeles y cámara trasera o cámara principal de 8 megapíxeles como les dije muchachos este es un teléfono gama baja pero pues funciona, funciona bastante fluido, funciona bastante bien y pues espero que les haya gustado eso fue todo por este video y nos vemos hasta la próxima ¿Qué me pasa que estoy hablando tan mal por el amor a Cristo? nos vemos hasta la próxima, chao ¡Gracias!